hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal les saluda Joyce Elaya SB en esta tarde les voy a mostrar vamos a hacer lo que son unos arreglos florales con rosas naturales acá ya tenemos los oasis previamente empapados de agua así que los vamos a forrar con papel aluminio y luego vamos a empezar a hacer nuestros arreglos florales vaya miren ahorita los vamos a forrar con el papel aluminio para que estos arreglos no se vayan a estar derramando el agua no 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 vaya miren para este sólo usamos esta plantita acá la conocemos como mirto rosa y este lo conocemos como baby sólo vamos a usar estos tres para esto miren así quedó el primero sencillo pero bonito y 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 miren así nos ha quedado el tercer adelo ahí está ahí está ahí estamos tenemos visita así que allá van a mandar el saludo hola hola estamos visitando a mi nuera aquí en el salvador a mi hijo a que nos está haciendo también mi nuera unos arreglos de flores muy hermosos que a pesar de que está aprendiendo los hizo muy bonitos ah y y estamos aquí de visita y saludando a todas las personas del suami de paramo de wilmington y que estén bien bendiciones para todos a un saludo para mi esposo levardo tapia y a mi a mi cuñado este miguel angel cruz por favor inscríbanse al canal y aquí disfrutando de los manguitos de los manguitos de los manguitos mamones para que les dé envidia miren que ricos miren un saludo a la familia Cruz y a la familia Castro suscríbanse al canal Joy Zelaya SB denle click a la campanita bendiciones Joy Zelaya SB 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 y así vamos a dejar el cuarto y la sala y la cocina y la cara y la cima 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 y Vaya, miren, aquí está el último que hicimos Por total hicimos cinco Y si se preguntan a cómo son las rosas acá en El Salvador La docena es a diez dólares Ahí está Ahí están los cinco Y si se preguntan a cómo son las rosas acá en El Salvador Y si se preguntan a cómo son las rosas acá en El Salvador Y si se preguntan a cómo son las rosas acá en El Salvador